Y monta la conta el equipo nacional por el mediocampo, Diego Zúñiga, habilita a Marco Carvajal, levanta la cabeza, vuelve a abrir para Diego, Costa Rica pasea la bola de pie a pie, sigue en el toque el balón, el amague, es bueno, el centro shoot con remate, tapa el arquero, no cifo, sí, llegó la pelota el arquero salvadoreño, o sea, el partido se pone, bueno, faltan 13 minutos por jugar. Bueno, Javier, aquí entre los aficionados vemos a unos seguidores de Diego Zúñiga, precisamente es la familia, obviamente, de Diego Zúñiga, quienes se encuentran dándole víctores al jugador, al mechudo jugador Costa Rica.